Bueno, nos estamos sumando a la convocatoria que se ha hecho a través justamente del sistema DIF Hidalgo, en donde la señora Victoria Rufo de Fallad ha convocado a todos los voluntariados de las diferentes secretarías. En promedio estamos entre 9 y 10 toneladas, que ha sido el tiempo récord que se ha podido. Se mandó, salió el convoy de las brigadas de salud Crece. Se fue un convoy compuesto por un quirófano móvil. Fueron 5 consultorios, uno para ultrasonido y cuatro para consultas de diversas especialidades. Aquí menciono que son 40 personas las que van en este convoy de los servicios de salud, entre traumatólogos, ortopedistas, cirujanos, neurólogos, neurocirujanos, enfermeras, enfermeros, el equipo de operativo y de choferes que montan toda esta estructura. También se mandaron dos ambulancias de traslado, una ambulancia de terapia intensiva, 10 psicólogos ya están establecidos, ya están operando. Con esto el gobernador da una muestra de verdad de lo que estamos haciendo en todo el país. Hidalgo seguirá, como siempre, atento a las necesidades para seguir apoyando y es lo que realmente arrojustece mucho a nuestro país y que en un momento tan grave que estamos viviendo, creo que nada queda sobrado y sobre todo si está bien proyectada, bien ordenada esta ayuda.